Bien amigos de Canal 47, pues en este momento están llegando ya las vacunas para empezarse a aplicar en esta unidad deportiva. Ya llegó pues todo el personal de la jurisdicción que trae las vacunas, las cuales son custodiadas por elementos del ejército. Tiene una ambulancia por si hay una emergencia. Aparte de la ambulancia que ya puso también aquí el municipio de San Pedro. Y bien entonces en estos momentos todo el personal de salud, de los servicios de salud de Oaxaca ya están empezando a bajar las vacunas y todo lo necesario para llevar a cabo esta vacunación. Esperemos que sea rápido. Hay que recordar que hoy hay más gente que en otras ocasiones porque pues hoy en un solo día se va a tener que hacer lo que antes se hacía en dos. Lo cual implica pues un doble esfuerzo de este personal a quien debemos reconocerle su trabajo. Porque a pesar de ser más exigidos, aquí están ya listos para empezar con este proceso de la jurisdicción. Y bueno pues vamos a ver. Bien pues vamos a continuar. Ustedes ya están informados de que ya está acá. Ya van a empezar a entrar. Y bueno pues vamos a continuar ya desde afuera. Pero bueno ustedes ya saben que ya en estos momentos, en 10 minutos más, ya se empieza con este proceso de vacunación. Que tengan ustedes una excelente mañana. Si tienen tiempo y están listos para vacunarse, vénganse de una vez. Que tengan excelente mañana. Gracias. 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 No, no, no. Gracias por ver el video.